La vida te lo da y te lo quita todo La vida te lo da y te lo quita todo Muy buenas noches y bienvenidos a Obra Total Lectura de la obra poética y psicoanalítica de Miguel Óscar Menaza Programa de la televisión Grupo Cero que se emite en directo todos los viernes a las 21 horas, hora española Les hablamos desde Madrid, España, desde la patria del poeta en directo Y vamos a leer este libro, Monólogo entre la vaca y el moribundo Un libro de Miguel Óscar Menaza Aquí tienen al autor, el bello autor Miguel Óscar Menaza, poeta, médico, psicoanalista, pintor, editor, director de cine Director del Grupo Cero Y como dice aquí, a la búsqueda del Nobel O a la espera Bueno, Grupo Cero Televisión Televisión Grupo Cero Todos los contenidos de la televisión Grupo Cero son gratuitos Difusión de la poesía Difusión del psicoanálisis Gratuita porque creemos que debe ser así Entonces pueden compartir todos los contenidos con sus amigos Con sus amantes, con sus parejas, con sus hijos, con quien quieran Llevemos el psicoanálisis y la poesía a todos los rincones del mundo Porque nos hará bien Buenas tardes amigos, dice Mendizábal Óscar Temo hermosilla, lo está viendo Buenas tardes Amelia Díez Cuesta Buenas noches Bueno, entonces, estamos en monólogo entre la vaca y el moribundo Vamos a leer, vamos a comenzar a leer el capítulo 13 ¿Qué dice ahí? Hola, dice Temo hermosilla Hola, Mendizábal, buenas tardes amigos Y Amelia Díez, buenas noches ¿También el teléfono? No ¿Tu teléfono? ¿Es él? No, para ver eso Vale, voy a compartir y te lo doy, ¿vale? ¿Cómo no? Vamos a ver Buenas noches amigos y bienvenidos un viernes más a Obra Total Hoy es viernes, 22 de julio Carlos La Torre, saluda Buenas noches Virginia Vamos a compartir Pueden ustedes compartir también Ya saben que todos nuestros programas Todos los programas de Televisión Grupo Cero Son gratuitos Difusión gratuita del psicoanálisis y la poesía Buenas noches a todos Van llegando los amigos Buenas noches Buenas noches Buenas noches Enseguida vamos a comenzar la lectura de hoy Queridos oyentes Evidentes Buenas noches Buenas noches Vamos a leer monólogo entre la vaca y el moribundo Televisión Grupo Cero Todos los programas de la televisión Grupo Cero Son gratuitos Ah, perfecto Bien Muy bien Un segundito Está bien, eh Por aquí saluda Teresa Poi Buenas noches Ah, muy bien Bien ¿Qué tal amigos? Bueno, yo creo que ya es momento de comenzar Voy a compartir en esta página Este año Y esta otra Un poco de dirección, por supuesto Un poco de dirección Un poco de dirección Muy bien Y comenzamos Monólogo entre la vaca y el moribundo Estamos en el capítulo Capítulo 13 Saludos de Mar Mar Lozada Monólogo entre la vaca y el moribundo Áreas de sortilegios bañadas por el inconfundible mar De mis brillantes sueños Esas épocas donde el mar era mi propia vida Y todo lo que moría estaba fuera de mí La vaca y yo éramos felices de todo Y nunca hablábamos de nada Apenas nos mirábamos Y el universo entero vivía en nuestros ojos Después comenzaron a disparar sobre nosotros Y la vaca intentaba protegerme con sus mugidos Y yo mismo aprendí a pegar pequeños gritos de horror Cambiábamos de país De tarde en tarde Y siempre nos encontrábamos con algún hijo de puta que disparaba Contra nosotros Atraídos por mis pequeños gritos de horror y los mugidos de la vaca Otras vacas Otros depredadores de palabras Se acercaron a nosotros Y entre todos fundamos El círculo de bellas artes Compramos miles de kilos de pintura Y millones de palabras al viento Y embadurnamos con esa mezcla Entre perversa y angelical Toda la ciudad Y por fin Nos sentamos tranquilamente A contemplar nuestra obra de arte El hijo de puta de turno Ya no sabía contra quién debía o tenía que disparar Los pájaros caían con su canto entre nuestras flores Y la vaca y yo En la cúspide máxima de la inocencia Alcanzábamos la palabra Y la vaca y yo Me ponía a bailar de alegría Porque me daba cuenta Que la vaca en sus mugidos Había conseguido vencer el mundo de las cosas Decía la vaca Y yo me deshacía de estertores Y yo me deshacía en estertores de alegría Porque la vaca había conquistado Por fin Su propio corazón Mientras yo me retorcida de alegría Y la vaca mugía Sin parar Al compás de los pájaros Los asesinos legalizaban su situación Declarando la guerra A diestra y siniestra Muuu 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 Mujía la vaca con desesperación Pidiendo como solo ella sabía hacerlo Que volviéramos con urgencia A nuestra vida anterior Donde sin palabras Éramos capaces de alcanzar Toda la belleza Con solo mirarnos Y ahí fue cuando enternecido Yo también dije mis cosas Muuu 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 Y la vaca Haciendo como que caía En un paso de baile inigualable Y sin nada que envidiarle Al oráculo de Delfos Dijo en voz alta El premio Nobel Te lo darán Sin necesidad De hablar Catorce Querida vaca De no haber dejado crecer Lo que crecía De haber mirado O de haber O de no haber mirado En fin Olvidarse de todo Y fueron desfilando por mi casa Hombres y mujeres Ingenieros Amantes de los mecanismos de relojería Enfermedades infecciosas de corta duración Enfermedades de las cuales nunca se sabe Si son del corazón O directamente de la cabeza Médicos Amantes de la carne Que pensaban que el hombre era una combinación de algo con algo Psicoanalistas Amos Dispuestos a malgastar su vida en ser Esclavos Dispuestos a malgastar su vida en liberarse En esta época El hombre era una cantidad de células inconvéncias Inmensurable Desesperadas Una cantidad inconmensurable de palabras en cualquier dirección Y cuando la dirección tomada por el azar de las combinaciones Era la línea Era la dirección Línea recta hacia la muerte Alguien pronunciaba las palabras mágicas Y bailando y cantando Una cama redonda no le hace mal a nadie Y además Entre los celos y el pecado ¿Quién se anima a morir? Y lo creímos todo También yo Que con nuestros sexos abiertos a los cuatro vientos O bien Según las estaciones O el color de la tarde Con nuestros sexos abiertos a los cuatro vientos Y erguidos Totipotentes y geniales Deteníamos la muerte Y quiero decir Antes de cerrar la cuenta con el psicoanálisis Que todos nosotros También yo Llamamos a toda esa porquería Relaciones múltiples Y todos nosotros Tuvimos la valentía De llamar a esos accidentes terapéuticos Nuestra vida Poetas Poetas Por mi casa desfilaron poetas Hombres extraviados de tanto tener Pensaban que el hombre Puede caber en un poema Y fueron desfilando por mi casa Los pequeños comerciantes y las putas Gente que había sido siempre estafada Les correspondía ser los estafadores Y todo fue en mi casa Dejaron el dolor y me estafaron Y todo estuvo bien Y todo estuvo mal Y desfilaron por mi casa Una mujer Y otra Y aún otra más Y en todos los casos Dejaron su pequeña cagadita En un rincón de la casa Y en todos los casos Fueron felices El error Haberse llevado Cuando huían Mi ritmo Se volverán locas Y no quiero nombrar Lo que se nombra solo Y que también desfiló por mi casa Quisiera Que cada uno sepa El horror Que trajo a mi vida Que cada uno Revise lo robado En mi casa También había horrores Y fuimos diciendo A todo que sí Fuimos Una maravillosa Estación de servicio Y nuestras palabras Nuestro semen Y el flujo ardiente De nuestras amadas Era el combustible Ambicionado Para fortalecer Esas pequeñas Y desesperadas vidas Para que pudieran Ahora fortalecidas Escalar Por la montaña Hasta su cumbre Así decían ellos Escalar la montaña Estaban todos locos Le llamaban Le llamaban montaña A conseguir un trabajo Conversar con la gente Otros humanos Como ellos Beberse una cerveza En una tasca Escribir un poema Y por mi casa De la mierda El que no pudo ser Y mis genitales Eran históricos Y no se podían Vender a ningún precio Y mi corazón Y mi cabeza Breves lamentos De quien no Había podido liberarse Así me dije No se puede escalar Ninguna montaña Lo decidí una tarde Las montañas No existen Y las cumbres Tienen que ver En todos los casos Con Dios Más allá De nombre Carlos Latorre Se declara Enamorado De ti El Misión 142 Ya Más allá Del hombre Me dije Solo Podemos Hallar Otro hombre Más allá De la vida Ningún goce Más allá De la vida La muerte Y me quedé Tranquilo Y tuve También yo Mi porvenir Y si puede uno Pueden todos Y entonces Cada uno Tuvo su propio Devenir Y yo Quiero hablar De todo Y hablando De todo Pidiendo De todo Escapándome Luego De todo Porque no Tengo ganas Para nada Porque toda Porque toda La energía Fue hablar Decir mis Cosas Y bien Puedo Entonces Dejar Correr Mi voz Abrir Mi boca A la soledad Dejar Salir De mí De mí En vómitos Radiantes Los recuerdos El push El push Ir tomando Confianza Respirar Alocadamente Aunque no Sienta nada El ejercicio Hace bien El ejercicio Saludable Hagamos ejercicio Mi querido Doctor La palabra Habla de mí Y también Habla de usted La palabra Una especie De confabulación Contra todos En esta historia No se salva Nadie La mía Es una historia Sin fondo Sin llegada Un volcán Que dejó De rugir En el pasado Anímese Doctor En mi interior No quedan Ni explosiones Ni ninguna lava Hirviente En mis entrañas Mi sexo Es De marfil Uy A todo Le manda mensaje Ay Quince Capítulo quince Con las cuatro patas Para arriba Haciendo el ridículo Y con voz suave Y entrecortada A la vez La vaca Me preguntó Tiernamente ¿Ya no me deseas? En principio Pensé que la vaca Se había vuelto loca Después pensé Que toda mi vida Había sido un error Y al querer contestarle Le dije Como antes no Hoy estuve leyendo El diario El pis Dijo la vaca Con cierta indiferencia Y me encontré Con una frase Proverbial El dinero El poder El talento Y el aspecto físico Son por este orden Las cualidades Que hacen más sexy A un hombre Y a una vaca ¿Qué? Le pregunté Con un mugido Claro Valiente Sin intenciones De molestarla Ella Sin par Abierta A las profundidades De su propia alma Dijo Con solvencia En el decir Sin el dinero Suficiente Para tener El poder necesario Sin poder Como para sostener Como bella La deformidad De mi carne En toda su plenitud Y en el centro De mi pecho Como una joya Perdida De los mares Estas ubres Desesperadas Sin destino Como todo talento Esta vez La vaca Me enterneció Y agonizando Recordé Que cuando la tomaba Por sorpresa La empujaba Hasta apretarla Contra la pared Y le decía Me dejaría morir Entre tus muslos Doy a la vida El super efecto acústico ¡Muuu! El ruido De mis huesos Partiéndose Esquirlas Pedazos De vértebras Empapadas De sangre Y nervios Se clavan En tu carne Vaca Como las posibles Señales Del amor ¡Aaaah! Pompas de jabón Para tu cuello Ensangrentado Muerte Muerte Pálida luna Ojos De vaca Mansa Destrozados Por la radiación Te educaré Vaca perdida Arrancaré De tu vientre Animal Una sonrisa Y te pondré A jugar Con los niños ¡Muuu! Dijo la vaca Al borde De la comprensión Y yo sentí Que me decía La muerte Y los escollos Marinos Serán el pasado La vieja infancia La familia Y yo Tuve ganas De responderle Tardes De espeso Sudor Y de la opaca Nieve Abriéndose Al paso De tu calor Ardiente Marejada Sin retorno El perfil De tu boca En plena tempestad Un corazón Partido En mil pedazos Al viento Tu boca Creciendo Desesperadamente Entre los musgos Esas tardes De verano Le dije Donde Un dios Se rinde ¿Dónde? Un dios Se rinde ¡Muuu! La vaca No me dejó Terminar la frase Ella había comprendido Casi todo Y me lo decía De la manera Más sencilla Como ella Solía hacerlo Cuando sentía Piedad de mí Había días Donde nadie Podía detenerme Esos días Cuando caminaba Por la vida Como Conociendo el final Nadie Que yo recuerde Dijo la vaca Soportó Semejante locura Después Yo Fui cambiando Y comenzó A interrogarse Por las cosas Se preguntó Una y mil veces ¿Por qué no amaba A nadie? Y nadie Respondió Su voz Sonaba espléndida En esa soledad Después de besar Esa carne Soñar Es como morir Y la vaca Caía hecha Pedazos Por el pelotón De fusilamiento Sus mugiros Ahora No eran De muerte Sino De comprensión El premio Nobel Quién sabe Más No hago Ningún esfuerzo Porque escapar Es imposible Y mientras tanto Tejo una red De versos Incalculable Vamos a apagar Un poco Apago A las órdenes Patrocita Apaga Prende Enciende Sube Baja Voy a Pon un poquito De agua ¿Vale? Agua 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 Hola, hola. Estamos aquí de nuevo. Buenas tardes, dice Paqui Robles. Hola, Paqui. Capítulo 16 Es una fiesta extraña la fiesta de los dioses. Siempre muere algún niño. Casi siempre se desmorona una montaña. La reflexión de la vaca, seguida de uno de sus más potentes mugidos, los mugidos del llanto, despertó en mí una especie de odio irreflexivo. La montaña que se había desmoronado era nuestra propia vida. Y el niño que esta vez había muerto para beneplácito de los dioses era nuestro hijo. Pero no dije nada. El dolor no me lo permitía. Bajé mis ojos al abismo, hundí mis manos en la negra noche que, a partir de ahora, siempre me acompañaría y no pude ni siquiera mugir. La vaca, mirándome con algo de desprecio por mi falta de valentía o porque el dolor me había producido desgana, prosiguió su decir. Los dioses merecen un escarmiento. No pude dejar que la vaca continuara. Me abalancé llorando y gritando sobre sus tetas universales y las chupé hasta quedar agotado. Y cuando ya nada vivía en mí, ella me separó con un mugido corto, cariñoso, amable y volvió a repetir. Los dioses merecen un escarmiento. Al borde mismo de la locura, tratando de arrancar esas ideas de la vaca, alcancé a preguntar. ¿Cómo? ¿Tan débiles? ¿Tan solos? ¿Tan tristes? ¿Sin la ayuda de nadie? ¿Nosotros mismos a punto de morir de dolor? ¿Cómo? ¿Cómo? Insistí con vehemencia, escarmentar a los dioses. Y ella, incorporándose, tomándome de la mano, besándome llena de amor las mejillas, ya sin desprecio y en el comienzo de la esperanza, sus mugidos parecían clarines de un nuevo amanecer, cuando dijo El niño vivirá en nuestras palabras y nosotros volveremos a construir otra montaña. Esta vaca es maravillosa, dice Teresa Puey. Y Manuel Borja saluda. ¿Quién? Manuel Borja Santana. No sabes que acá me parece, Ana. A ver, espera, espera. Ahí, no, ahí está. ¿Se enojó el marica? ¿Se enojó? ¿Se enojó? Este sí que no se comió en su vida en la roja. ¿Por qué? Diecisiete. Paqui Robles pregunta, ¿lo que se construyó una vez puede volver a ser construido? Cuarenta veces. Hay que psicoanalizarse un poco, claro. Hoy es el día de los enamorados, también para nosotros. Oh, mi pequeña vaca enamorada y yo, en verdad, quiero salir de mi escondite para poder decirte estas alegres palabras de amor que nada significan, para que podamos olvidarnos, claro está, en parte, de los años y las cosas que, inexorablemente, han pasado. Esos años donde todo el universo eran nuestros cuerpos y nuestros cuerpos eran todo el universo y aún la parte del universo que no se conocía o que conocida era para ese entonces entre nosotros impronunciable. Barajo las barajas del amor y veo tu cuerpo subiendo a los espacios más cercanos del alma para zambullirte de esas cumbres a los abismos insondables de mis brazos. Y así, entre los dos, mi vaca y yo, podamos pedir clemencia para que nos permitan, en esta noche de amores donde los santos suelen perder la cabeza por los enamorados, que nos dejen olvidar todo lo pasado y podamos besarnos como antaño donde con un solo beso temblaba el universo y las personas sonreían a nuestro alrededor porque nunca habían visto temblor semejante y besos así ni siquiera habían podido soñar. Barajo las barajas del amor, que nos dejen, mi vaca enamorada, en este, nuestro día, más allá de toda desolación, más allá de toda tristeza, que nos dejen remolcarnos en nuestros propios sueños, en aquellos sueños que movieron verdaderas montañas de un continente a otro continente y nada nos tranquilizaba y volvíamos a hacer el amor y todo se movía y la gente reía como loca a nuestro alrededor porque nunca nadie había visto hacer el amor como lo hacíamos nosotros y nadie mugía como nosotros haciendo el amor y luego, otra vez, volvíamos a soñar y el mundo, los continentes y los mares se movían en nuestra cama como si fueran pequeñas criaturas de amor. Por eso es que mi pequeña vaca y yo pedimos solo por esta noche de amor y de misterio donde un santo perderá la cabeza por nosotros que nos dejen soñar, hacer el amor, sonreír de nuestros cuerpos abiertos a los espacios infinitos como si nada hubiera ocurrido, como si la guerra nunca hubiera pasado, como si la muerte aún fuera cosa de otros. Estoy haciendo la cena. Estoy haciendo la cena. ¿Está bien? Cruz, cruz, cruz. Decirle a Paqui Roble que sí. Que sí, que es lo mismo. Lo mismo y a veces mejor. Claro. Acordate que con paciencia y con saliva un elefante se fue una hormiga. Dieciocho. Tal vez ya no podamos volver atrás, dijo la vaca atronando el espacio con un mugido sordo. Era Espartaco que volvía a liberarse en ese mugido. Eran los muros del alma que caían definitivamente atravesados por la verdad. Un mugido como de pueblos cayendo en la cuenta de su miseria, su explotación. La vaca no mugió esta vez un mugido que se podría confundir livianamente con un lacónico comunicado de guerra. No, la vaca mugió como si la poesía hubiera encontrado su verdadero camino. Escondiéndome entre las primeras flores de la primavera, extendido al sol como aquellos gloriosos años de mi juventud, donde hacer el amor era hacer la guerra y donde hacer la guerra era hacer la vida. Porque sin amor y sin guerra los tiranos hubieran terminado con todas las flores de primavera y ahora ya no tendríamos donde dejarnos caer para hacer como que nos escondemos para esperar el sol. Y sin pensar dije una frase, aunque no pretendía contestar la frase de la vaca. Tal vez ya ni siquiera podamos volver hacia adelante. La vaca, claramente confundida, comenzó a bostezar y hablar en voz alta como si fuera el presidente del gobierno, diciéndole a sus conciudadanos, No hemos perdido nada, el tiempo no ha pasado, yo soy el mismo. ¿Yo? Soy el mismo. Y galopaba abierta como un manantial, llegó a enloquecida en una transformación que nadie hubiera esperado en ella después de la fiesta de San Valentín. Y se movía a toda velocidad y a toda velocidad abría la boca y se tragaba la rabia y el odio y la alegría y la esperanza y cuando ya no quedaban entre nosotros sentimientos, me dijo con sencillez. Te amo. Soy tuya en esa nada de sentir, pero no tuya en un sentido mezquino, sino amplio y generoso. Soy para ti, pequeño hombre torturado por el amor, la paradoja de ser alma y vaca en el mismo momento que me besas. Me quedé varios días sin contestarle nada. Eso sí, la besaba permanentemente y le daba de comer. Yo me montaba encima de ella y ella se montaba encima de mí y perdíamos las características de ser a cada instante y de a poco fui comprendiendo sus palabras y yo también me liberé mugiendo porque ella me había dicho. Para poder estar juntos tenemos que ser dos, abiertos, separados, sin sentimientos, ágiles y sin remordimientos, sin culpa. Ella, que se dio cuenta de lo que yo estaba reflexionando, sonrió, delicada y pastoril vaca. Bueno, hasta allá. Chao. ¿Está bien? Terminando. Bueno, gracias amigos. De verdad ya. Terminamos por hoy, continuamos el próximo viernes en Miguel Oscar Menaza, obra total. Gracias a todos. Hasta la próxima. Gracias.